¡Hola! Sean bienvenidos nuevamente a nuestros videos Evangelio a la Luz del Espiritismo. En este primer video haremos uso del capítulo 5, versículos 17 y 18 del Evangelio de Mateo. Mateo habla en ese versículo, yo no vine a destruir la ley. Ahí Cristo muestra la esencia de que él no iba a desestructurar una ideología que ya venía aconteciendo con Moisés. Sin embargo, él venía a revolucionar conforme al contexto en el que él se encontraba y obviamente adicionar ciertas ideologías, ciertas bases que se habían perdido con el transcurrir de los años con la ley mosaica. Al mismo tono, al mismo sentido que Cristo dio para esas palabras, el Espiritismo tomará ese contexto. El Espiritismo no viene a destruir la ley, no viene a destruir lo que Cristo y lo que Moisés realizaron. Así como Cristo adiciona y reestructura lo que Moisés dijo, el Espiritismo vuelve a darle un énfasis con base en el contexto socio-histórico en el que la doctrina espírita surge. ¿Por qué es importante que comprendamos esto? Porque cuando Cristo habla que iba a traer un consolador, el consolador fue muchas veces visto como un profeta o como un individuo que vendría a hacer esa modificación como lo hizo Moisés en esa primera revelación, como lo hizo Cristo en esa segunda revelación. Pero esta tercera revelación viene por un conjunto, viene por una doctrina. Ese consolador viene nuevamente a colocar en contexto las palabras de Cristo. Moisés en esa época que él se encontraba, viene a traernos la concepción de un Dios justiciero. Y era esencial que existiera ese Dios justiciero porque en la época en la que nosotros nos encontrábamos, teniendo como base que nosotros mismos somos los que vamos reencarnando con el pasar de los tiempos, era esencial colocar el contexto de un solo Dios. Posteriormente Cristo adiciona no solamente un Dios justo, sino un Dios padre, un Dios amoroso. Entonces, él viene a mostrar un contexto diferente sobre ese Dios que tenía una ideología más de castigador, ahora viene con una ideología más de padre. ¿Y qué es lo que viene el espiritismo adicionar a esas doctrinas? Viene a mostrar nuevamente en un contexto más actualizado debido a que el desarrollo intelecto moral del hombre avanza y bueno, trae nuevamente las palabras de Cristo a la luz de la razón, trayendo una fe más racional y obviamente adicionando a la palabra caridad. Con esto se junta la ley de amor, justicia y caridad que rige al cristianismo en sí y a las palabras de Cristo. No duden en visitar nuestras páginas y nuestras redes sociales, aquí podrán ver, estarán apareciendo y cualquier duda o comentario pueden colocarlo en el video o hablar directamente con nosotros por medio de esas redes sociales. Mucha luz y mucha paz.